Y que dijiste, la historia continúa, siempre vete, América, relax, relax y nada más. Vivo solamente este dolor, sigo recordando nuestro amor, y no tengo nada que decir, solo el recuerdo me mata, corazón. Todo, cada vez que pienso en ti, lágrimas de amor dentro de mí, necesito un poco de tu amor, pero el silencio de este amor, mi amor. La presión de tu amor, está matándome, olvidarte, no puedo, que voy a ser sin ti. La presión de tu amor, está matándome, olvidarte, no puedo, que voy a ser sin ti. Porque marcamos huellas, en tu mente, en tu corazón, América, relax, relax y nada más. Todo, cada vez que pienso en ti, lágrimas de amor dentro de mí, necesito un poco de tu amor, pero el silencio extraño, mi amor. La presión de tu amor, está matándome, olvidarte, no puedo, que voy a ser sin ti. La presión de tu amor, está matándome, olvidarte, no puedo, que voy a ser sin ti. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, que voy, yo puedo. Música CC por Antarctica Films Argentina